Abellaneda firmó un acuerdo provincializing arroba jorgeferraresi arroba gestión guión bajo a será destinado a ampliar la flota municipal el intendente de Abellaneda ingeniero Jorge Ferraresi participó hoy de la firma de convenios de leasing encabezada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires Acel Quisilio de esta manera a través del banco provincia el municipio de Abellaneda podrá incorporar una retroescrabadora, nueve automóviles ocho camionetas partner y una pick up utilitarios para ampliar la flota municipal y mejorar los servicios a la comunidad Durante el acto los intendentes de CEISA Alejandro Granados y de Quilmes Mayra Mendoza también suscribieron convenios para adquirir nuevos bienes de capital para fortalecer las prestaciones en sus comunas El presidente del banco provincia Juan Cuatromo la directora de Banco Provincia Laura González el presidente de provincia Servicios Financieros Ariel Leutier y la presidenta de provincia LISIM Valeria Daliera también formaron parte de la actividad que se desarrolló en la casa de gobierno bonaerense para redes y medios de prensa de la municipalidad del partido de Abellaneda la voz de Daniel Galotto para Nacido en Abellaneda